Hola que tal, bienvenidos, yo soy Poderoso Sensual y el día de hoy traigo para ustedes Big Baby, The Turb Burns En esta ocasión voy a hablar de esta recopilación, esta viene aquí de la editorial La Cúpula y bueno Big Baby son cuatro relatos recopilados en este pequeño cómic en donde vamos a ver historias de terror, Charles Burns es un dibujante e ilustrador americano nacido en Washington en 1955, él ha hecho un sinfín de ilustraciones para varias campañas publicitarias también para algunos discos de rock, por ejemplo de Iggy Pop, no recuerdo el título pero él ilustró uno de sus discos donde viene Pussy Power, esa canción, ahí vienen las realizaciones de Charles Burns y bueno, dentro de las obras más reconocidas de él está Black Hole que también esa tardó aproximadamente 11 años en poderla terminar son como 12 o 14 pequeños cómics que después se recopilaron en una gran novela gráfica y después hizo una trilogía que bueno, esa ya es más recién y comienza con el número uno que es La Colmena bueno, Charles Burns al principio de su carrera trabajó mucho en revistas como Raw, creada por Art Spiegelman y bueno, dentro de las historias que él creó para esa revista viene precisamente Big Baby Big Baby, como decía son cuatro relatos con temática de terror Charles Burns es un fanático de todo este cine serie B de terrorífico de los Estados Unidos y que claramente lo vemos así en su estética es muy como estas de los 50, 60, de historias de terror de Frankenstein del hombre lobo, pero él aquí ocupa otros monstruos por así decirlo y lo padre de esto es que al hablar de otros monstruos también hablamos precisamente de los propios seres humanos en este recopilado vienen las historias de Big Baby la maldición de los hombres topo, plaga juvenil, club de sangre y en cada una de ellas va a haber una situación, no puedo decir una dualidad entre el terror visual, el terror que ve un niño en este caso el personaje principal Big Baby se llama Tony del Monto y es una fusión entre como su imaginación de este niño nos empieza a dar ciertos relatos que hay un punto en el que no sabemos si es verdad o mentira y en donde también vemos que probablemente en muchos casos los malos son los monstruos o lo feo o lo aberrante es lo monstruoso y nos muestra también como el ser humano puede ser realmente el verdadero monstruo Tony del Monto es un chico común y corriente de clase media americano que vive con su papá y su mamá y ellos pues tienen una casa bonita, una vida norteamericana común pero él siempre está en situaciones que pues salen de lo común hay uno de los primeros relatos en donde él tiene unos vecinos donde su vecino es un machista y somete a su mujer entonces están cavando un hoyo le dicen, él se asoma y pues con toda la inocencia de un niño dice que están haciendo los trabajadores le dicen, estamos buscando el tesoro del monstruo pues él se emociona, va en la noche a buscar y ahí empieza un montón de situaciones extraordinarias al final esta historia tiene un final inesperado y precisamente ahí es donde comienzas tú a darte cuenta de que no nada más es una historia de monstruos va con la estética de monstruos pero sí trae como una reflexión más una situación de eso de quién es lo verdaderamente malo y feo lo que no conocemos y catalogamos como monstruo o pues los propios humanos con sus acciones cuál es lo más bestial aquí por ejemplo en la historia de Club de Sangre pues es como una anécdota de estos niños que se van a los campamentos y una vez que los supervisores se cierran pues viene como una segunda jerarquía que son los chicos de la habitación y bueno, cómo exponen a los chavales para darles una no batada entonces también hay una serie de cosas acá donde él lo van presionando obligando a hacer ciertas cosas que pues te cuestiona hoy día se llama bullying pero aquí en este caso es también hasta qué punto él permite que sucedan estas cosas bueno, en esta ocasión no quiero hablar mucho ya que es una historia muy corta son cuatro es muy delgada y si pueden encontrarlo yo creo que no es de estas lecturas imprescindibles pero ciertamente si se topan con ella va a ser muy grato poderla conocer, leer y conocer más de este mundo de Charles Brombs que pues es la puerta a otras historias pues ahora fue un video muy corto, muy breve solo quería poner aquí en la mesa a Charles Brombs comentar sobre de él y esta historia de Big Baby que bueno, es decir, parte de Charles Brombs de sus propias anécdotas como niño para crear este personaje ya que él mismo de joven tenía mucha imaginación y esa imaginación lo metía en problemas al suponer ciertas cosas que sucedían como encantamientos o situaciones de control mental por parte de extraterrestres entonces todas esas ficciones que niño creo ya de grande las materializan en un cómic como es este bueno, Big Baby, Charles Brombs un video muy corto pero sustancial para conocer este buen cómic con rezo sensual chiquelo 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 Gracias por ver el video.